A pesar de los avances de infraestructura, las cifras de residencias no son nada alentadoras y ante los problemas onerosos que se están dando en el tema de vivienda social, la situación cada día empeora. Aquí todavía depende mucho de lo que son el tema de los trámites, los permisos. Existe todavía dentro de las unidades municipales de gestión ambiental los problemas del otorgamiento de los mismos. Muy tediosos, muy largos, muy onerosos, inclusive el tema de permisos para pegue de agua potable, lo que es el tema también de las diferentes tasas que implican obtención de un permiso de construcción, que no solamente son onerosos, sino que también muy prolongados, lo cual genera, digamos, mucho malestar dentro de lo que es la inversión. Por otra parte, el impacto del costo de la energía eléctrica también suma como factor que dificulta para que la población obtenga una residencia con mejores condiciones. El costo de la energía eléctrica sería más o menos de 5 lempiras, perdón, 40 lempiras por metro cuadrado en determinados rubros de la industria. Al final nosotros vemos una casa de vivienda social que le puede estar costando a usted 500 mil lempiras, es impacto por la energía eléctrica, porque impacta en todo, desde lo que es la producción del corte de la madera, que se utiliza en aquellas sierras alimentadas por energía eléctrica, las trituradoras para la producción de agregados, lo que es el cemento, lo que son las producciones de bloques, etc. Entonces, al final se transforma en 40 lempiras metro cuadrado, como dije, y obvio, en un precio total es un aumento de 4.000 a 4.500 lempiras dentro de lo que es la vivienda social. Ahora, esto pone las cosas más difíciles para la adquisición de una vivienda. Según miembros de la Asociación de Protección al Consumidor, la población de menor capacidad adquisitiva se ve limitada ante los altos precios en los materiales de construcción, lo que suma otro factor ante la problemática de vivienda social. Lamentablemente, para la población de menor capacidad adquisitiva, por ejemplo, para un salario mínimo, dos salarios mínimos incluso, se torna harto difícil para poder construir. Vemos que el cemento se dispara a cada momento, ya vamos rondando los 200 lempiras por bolsa de cemento, la varilla, los cuatro metros de arena va para arriba, y esto obviamente limita que la población de menor capacidad adquisitiva ni reparaciones pueda hacer cuanto más que pueda llegar a construir una vivienda digna y decorosa donde poder vivir más o menos. Según el Instituto Nacional de Estadística, sobresalen más de 68.000 hogares que viven en una residencia alquilada, esto dando a conocer que de una de cada cuatro familias no cuenta con una vivienda propia. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.